La intención de voto de la jornada electoral de este primer año, El abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia registra en el ejercicio estadístico una intención de voto del 43% al 49%, más de 20 puntos por encima de sus adversarios. El ejercicio estadístico no logra establecer quien ocupa el segundo lugar de la intención de voto pues para Ricardo Anaya oscila entre un 23 y un 27%, mientras que para José Antonio Meade corresponde entre un 22 y un 26%, esta es la encuesta de salida para los candidatos a la presidencia. Dimeyaka, at Denise America Wyatt Carlos Loretta knows informan.